Música Bueno, hoy vengo a hablar de temas incómodos porque mañana es el 8M y vengo a hacer una crítica bastante fuerte del tema Bueno, como digo mañana es 8 de marzo día que antiguamente se llamaba día de la mujer trabajadora día que ahora mismo se llama día de la mujer o de las mujeres, yo voto más mil por las mujeres porque al final creo, primero entonces, sí, voy a irme centrando en los temas para no ir haciendo como mini apartados entonces, bueno, pues ¿por qué me gusta más día de las mujeres que día de la mujer trabajadora? primero, porque el tema de singularizar que sea la mujer hace que se nos olvide, ¿no? y que perdamos un poquito el sentido de la colectividad y es tremendamente importante y no voy a volver a explicar esto porque ya lo he explicado en otro vídeo que de hecho os dejo por aquí, ¿vale? el tema de que el individualismo es lo que mata al feminismo, ¿no? es decir, el estar pensando en mí, en lo que yo quiero eso es el feminismo liberal que de feminismo no tiene nada nada más que el nombre, ¿no? y deberían quitárselo entonces, es súper importante el tema de la colectividad de que somos las mujeres y estamos luchando por las mujeres y el tema de lo de la trabajadora bueno, a mí, como marxista convencida me costó horrores este paso, ¿no? porque he sido marxista antes que feminista entonces, no es que como feministas luchamos por todas las mujeres porque las reivindicaciones que estamos haciendo no son solamente como mujeres trabajadoras porque entonces solamente estaríamos hablando de la brecha salarial de la corresponsabilidad, etcétera pero estamos luchando por nosotras estamos luchando para que dejen de matarnos para que dejen de violarnos para que dejen de oprimirnos por nuestro sexo y eso nos pasa a todas las mujeres entonces, estar dividiendo a las mujeres en burguesas y obreras es una clasificación de hombres es una clasificación patriarcal para dividir a las mujeres entre ellas, entre nosotras entonces, no e insisto si vamos a hacer esa clasificación y vamos a decir que tenemos que dejar fuera a las burguesas entonces, yo creo que si vamos a tener en cuenta la opresión de clase para dividirnos a las mujeres es decir, nuestra categoría de oprimidas por sexo vamos a subdividirlo en las que son obreras y las que son burguesas entonces, creo que tendríamos que tener en cuenta la tercera opresión para tener en cuenta las tres opresiones ya que son tres, pues tres y entonces, todas las mujeres blancas también deberíamos quedarnos fuera porque que no se nos olvide que nosotras somos opresoras de las mujeres racializadas de todas las mujeres que sufren racismo entonces, me parece que tenemos que dejar esta categoría absurda de estar todo el rato dividiendo a las mujeres entre nosotras y los feminismos y estas gilipolleces porque lo único que hace es dividirnos entonces, lo que tenemos todas en común es que todas estamos oprimidas en base a nuestro sexo y por eso es por lo que estamos luchando entonces, no, no apoyo el día de la mujer trabajadora es el día de las mujeres bien, ese es el primer apartado segundo, estoy completamente en contra de la forma que tenemos de reivindicar el 8M y no me refiero solamente a la mierda que están haciendo ahora de batucada, purpurina, alegría, felicidad pintura de caras, vamos todas maquilladas al 8M no, muy guapas es que nos va a traer con un ramo de flores primero, porque no estamos festejando nada ¿qué estamos festejando? el número de mujeres asesinadas eso es lo que estamos festejando entonces, no, no tenemos nada por alegrarnos por todas las reivindicaciones que ya se han conseguido todo lo que han luchado nuestras antepasadas seguro pero nos queda todavía tanto que avanzar que esto no es para festejarlo entonces, me parece que es que convertir el 8M en una fiesta como ha ocurrido con el orgullo gay bueno, pues ahí denota, ¿no? qué reivindicaciones hay lo que le molesta a la gente general y de hecho eso también se ve en el número de personas que van yo sinceramente no creo que sea mejor el número a los ideales que no todo el mundo piensa como yo está clarísimo, ¿no? pero para mí lo primero son los ideales cuanta más gente opine lo mismo pues mejor pero no me vale el priorizar que venga mucha gente y que a cambio se quite todo el contenido y toda la reivindicación política del 8M solamente para que venga gente porque entonces, entendedme entonces no nos manifestamos por las mujeres vamos a manifestarnos, no sé por la paz en el mundo o bueno, no, porque habrá gente que quiere hacer la guerra pues vamos a manifestarnos pues por la gente y ya está, ¿no? es decir, vamos a quitarle cualquier contenido político y así todavía vendrá más gente aún, ¿no? y efectivamente si lo convertimos en fiesta va a venir más gente todavía pero ni siquiera era eso lo que quería no de lo que quería quejarme que también, Jack, de paso y es una crítica al movimiento feminista como tal sería el hecho de que se nota demasiado que el aprendizaje que hemos hecho de cómo hacer reivindicaciones en la calle lo hemos heredado al movimiento obrero y estamos eligiendo exactamente exactamente calcadas sus mismas formas de manifestarse, ¿no? entonces ¿cómo lo hacemos? a través de huelgas generales de trabajo y a través de manifestaciones en la calle de la manifestación no tengo absolutamente nada en contra ¿no? de las manifestaciones las concentraciones, etcétera maravilloso pero problemas que derivan de aquí el tema de que sea mixto o no mixto que eso voy a hablar ahora largo y tendido y el tema de las huelgas de trabajo una huelga de trabajo es para manifestarte contra la patronal ¿contra qué nos manifestamos las mujeres? ¿contra nuestra patronal solamente? que la mayoría de burgueses son hombres por no decir todos me parece que se ha cogido con pinzas de lo que nos estamos manifestando nosotras y contra lo que nos tenemos que levantar es contra quien nos están oprimiendo y nos están oprimiendo los hombres entonces la estructura que estamos haciendo de manifestación no es contra ellos no porque de hecho los metemos en nuestros espacios que ahora hablamos sobre eso bien pero estamos manifestándonos contra nuestros trabajos es decir y además es que me parece el colmo de lo absurdo las mujeres que somos las que tenemos los trabajos más precarios con el mayor índice de pobreza con trabajos en los cuales no puedes ir en plan no puedes hacer huelga no te lo puedes permitir no hay ninguna manera mujeres que estamos no somos las que estamos sobrecargadas de cargas familiares y por tanto no nos podemos permitir una madre soltera no puede permitirse hacer huelga no puede permitirse perder su trabajo porque es que es lo único que tiene entonces no lo único que tiene entiendo para poder mantener a su familia entonces ni siquiera estamos utilizando un método en el cual todas podamos llevarlo a cabo ya no las que estén de acuerdo las que no sino que todas las que quieran puedan hacerlo la mayoría de mujeres bueno mejor dicho la mayoría de servicios con unos servicios mínimos la mayoría de digamos de sitios en los que tienen servicios mínimos como por ejemplo los hospitales las enfermeras nuevamente la mayoría son mujeres entonces ni siquiera pueden hacer huelga es decir estamos eligiendo formas de manifestarnos en las cuales ni siquiera nosotras podemos acudir a nuestra propia convocatoria y para quejarnos contra una patronal que no son los hombres entonces no sé no creo que la huelga de trabajo sea el método más efectivo ¿para qué? ¿para qué? y luego claro además no se puede convocar una huelga solamente de mujeres en los trabajos no porque eso sería discriminatorio tiene que ser una huelga general y si es general también faltan los hombres entonces ¿de qué nos estamos manifestando? ¿de qué hay hombres que también están luchando contra la patronal pero que son ellos los que oprimen? es que no tiene ningún sentido de verdad no tiene ningún sentido entonces creo que deberíamos buscar estrategias para poder ir en contra de quienes nos están oprimiendo que son los hombres los hombres como colectivo a ver si vamos a sacar juegos de quicio y luego pasamos por último ya al tema de los espacios mixtos y no mixtos sigo pensando que es surrealista que sigamos planteándonos que las manifestaciones tienen que ser mixtas ni los hombres detrás ni los hombres en ningún sitio ¿qué hacen los hombres en una manifestación? por las mujeres es decir que son nuestros opresores que quieren venir ponerse en la última fila callarse callarse porque es surrealista en una manifestación por las mujeres y que las voces que más oiga son las de hombres porque su timbre su tono de voz se oye muchísimo más perdona ¿qué vienes aquí? ¿hacerte el aliado? ¿hacerte el feministo? entonces eso para empezar ¿que quieren estar callados al fondo y sin molestar? bueno pero sigo pensando que nos estamos manifestando contra su opresión entonces ¿de verdad? ¿el movimiento obrero se plantearía que tiene que haber patronal dentro de una manifestación? es que no lo puedo entender no lo puedo entender no, claro es que a lo mejor Amancio Ortega quiere manifestarse con nosotros con la gente de Bangladesh ¿no? a la que explota seguro estoy segura de que las mujeres de Bangladesh a las que explotan y cobran dos euros al día por hacernos la ropa estoy segura de que lo que creen es que Amancio Ortega también debería estar representado para no discriminarle entonces creo que hemos perdido el norte completamente y creo que el no tolmen por desgracia lo practicamos un montón nosotras estamos todo el rato en plan de noya pero es que mi marido mi pareja mi tal mi amigo ¿contra quién nos estamos manifestando chicas? ¿quiénes nos están asesinando? ¿los otros? ¿quiénes nos están violando? ¿quiénes son los púteros? ¿quiénes son los que están viendo pornografía? ¿quiénes son ellos? entonces bueno pues no sé creo de verdad que tenemos que hacer una gran reflexión sobre lo que estamos luchando y la forma en la que lo estamos luchando sobre todo no para para ser coherentes vaya y por último bueno pues simplemente comentar que ya lo han lo han compartido compañeras y de hecho os voy a dejar aquí un artículo buenísimo de de una compa de la asamblea de Madrid de abolicionista que es muy bueno y que explican cómo nos están robando el 8M como organización o como movimiento todos los sindicatos ¿no? los pseudo sindicatos del lobby proxeneta no es decir el lobby proxeneta se nos ha metido dentro del 8M y todo bueno pues mejor por crear consenso ¿no? y muchos aplausos así ¿no? y muchos abrazos en grupo y mucho no si somos todas geniales y consenso no significa estar todas de acuerdo tócate mucho ¿no? por ser muy inclusivas y muy inclusives nos estamos cargando el 8M entonces efectivamente el lobby proxeneta ya lo tenemos dentro tenemos a todo el tema de la teoría queer y todo el transactivismo entonces quienes al final sobramos en nuestro propio día somos nosotras y encima si hacemos así es posible que nos echen así que bueno lo dejo por aquí ya sabes que estoy trabajando para mejorar así que aprovechad y aportad un señorito arena y mañana nos vemos en la mani